Camuflado entre la maleza, el ejército descubrió un cargamento de explosivos del ELN. El arsenal se localizó en área rural de Cimití, en el sur de Bolívar. Eduard Pinilla tiene todos los detalles. Muy buenas tardes. Hola John, muy buenas tardes. Pues se trata de varios explosivos que estaban camuflados entre la maleza. Tropas del batallón de selva número 48 de la 5ª Brigada nos encontraron precisamente en área rural del municipio de Cimití, en el sur de Bolívar. El ejército frustró los planes de la guerrilla del ELN en su intención por atentar contra las tropas y la población civil en el sur de Bolívar. En coordinación con la Policía Nacional se logra la ubicación y destrucción de un depósito ilegal que estaba escondido en una zona boscosa. En área rural de Cimití, en el sur de Bolívar, fueron hallados varios explosivos y mecha lenta que estaban camuflados entre la maleza. Este material fue destruido por el personal capacitado por parte del Ejército Nacional. En el lugar se hallaron 108 unidades de Indugel, 25 kilogramos de explosivo tipo ANFO, 140 detonadores ineléctricos, 160 metros de mecha de seguridad y 62 detonadores ineléctricos cerrados con mecha de seguridad de 100 centímetros cada uno. Y aquí se logra neutralizar acciones que pretendían realizar el ELN en contra de nuestra fuerza pública, nuestras fuerzas militares y afectando a la población civil. Hombres especializados en antiexplosivos del Batallón Caldas fueron los encargados de detonar estos explosivos. A esta hora las tropas realizan operaciones en todo el área del sur de Bolívar para tratar de dar con este reducto del ELN. Información que tenemos a esta hora. Regreso al Centro de Estudios. Buenas tardes.